Una vez que terminé el secundario de noche, porque como muchos de nosotros los futbolistas no eran compatibles los horarios y los tuve que terminar en la nocturna, enseguida me anoté, pasé el CBC, no pude empezar ninguna carrera porque también estaba con las concentraciones y eso, y justo se me da que me voy al Palermo en esa época. Pero después siempre estuve conectado con el tema de tratar de leer, porque para mí el jugador de fútbol, cuanto más inteligente o más trabajado está su cabeza, decide mejor en la cancha, en cuanto a entender una resolución dentro del campo de juego, una táctica que te explica el técnico, o tomar una buena decisión en un momento de presión en la cancha en un partido decisivo. Esto de ir continuamente buscando la mejoría y tratar de formarme, como lo hice en otros cursos también, para mí es clave, y es clave y es algo que todos nosotros deberíamos siempre trabajar, desde aprender idiomas nuevos, que es algo hermoso, hasta un curso de dirección deportiva, que puede ser una salida laboral o no, no importa, se te abre la cabeza. No hay que perder de vista el prepararse, porque nosotros tenemos algo que un abogado, un contador o cualquier persona no tiene, que es la experiencia del vestuario. Las experiencias nuestras no pueden quedar en la nada, son valiosísimas. De jóvenes somos cabeza de familia, de jóvenes manejamos una economía familiar a veces ampliada, que no solamente es el rango de mujer, hijo, sino ampliada. Nosotros vivimos situaciones de estrés desde que tenemos 17, 18 años, tenemos el desarraigo incorporado. Todas esas experiencias hay que canalizarlas y hay que llevarlas para el lugar para mejorarnos, como industria, como seres humanos nosotros, y darle algo más a la industria del fútbol. El jugador de fútbol yo creo que puede terminar siendo cualquier cosa que se proponga, porque tenemos experiencias de vida que mucha gente necesita toda una vida. Después de eso te quieren hacer sentir que sos un jubilado. Yo tengo 40 años y estoy a punto de dejar el fútbol y, oh, está grande. No, una vida por delante para empezar un segundo tiempo de un montón de cosas que podemos hacer, pero siempre con la preparación previa, siempre, siempre. Porque yo podré ser bueno o malo el día de mañana en lo que haga, en lo que me dedique, ahora que no estoy preparado no me lo van a poder decir nunca. Nunca me lo van a poder decir. Uno necesita ser, cuando pasa para el lado de la gestión deportiva, un generalista. Saber de muchas cosas, quizá no ser un erudito en la materia, porque al final vamos a gestionar la situación. Y vamos a tener gente preparada, porque nuestra capacidad nos va a ayudar a decidir qué persona está capacitada para cada situación y para cada área que nosotros vayamos a manejar en el club. Entonces, es importante saber de todo, sin ser un erudito, pero sí saber de todo. Y ese impacto que genera, en el que viene atrás, puede ser quizá de hasta la admiración, un jugador más joven que diga, mira qué bien que está manejando la situación, X jugado. Mirá qué bien que está posicionado. O qué carrera que hizo como director deportivo, después de ser exitoso como jugador de fútbol. Por encima, ahora es exitoso como director deportivo, que en una trabajamos con nuestro cuerpo y en la otra tenemos que trabajar con nuestra mente. Entonces, una persona completa, de pies a cabeza, utilizando todo. Nunca es temprano, ¿viste cuando dicen nunca es tarde? No, no, nunca es temprano. Nunca es temprano. Vos no tenés que pensar, yo ya tengo 22 años, cuando tenga 35 lo pienso. No. Hacelo ahora, total. La industria va a ir cambiando. Vas a necesitar otras cosas. Vas a poder estar a la vanguardia, seguramente, el día de mañana. Porque ya venís con un bagaje y con un conocimiento previo que otros no tienen. Entonces, ya le ganaste el tiempo. Yo pienso que la recomendación y el consejo más grande que yo le puedo dar a un chico joven es que estudie. ¿Cómo querés empezar? ¿Por inglés? Estudio en inglés. ¿Querés empezar haciendo el curso de técnico? Hacelo. No hay problema. Yo lo tengo. No sé si voy a ser técnico. Yo ya estoy técnico conmigo. No lo sé si voy a dedicarme a ser técnico. Quizás no. Pero lo tengo. Entonces, el día que tenga que ir a hablar con un técnico sobre una contratación, o lo voy a contratar y hablemos sobre un sistema táctico que él propone, yo voy a poder entender y voy a poder compartir mi conocimiento porque yo soy técnico también. Aparte de que fui jugador, soy técnico. Entonces, ya tenemos otra charla. Si tengo que ir a hablar con alguien y tengo que hacer una reunión en inglés o en italiano, la puedo hacer. No necesito que venga alguien a traducirme y a no poder expresarme con mis propias palabras. Entonces, nunca es temprano para aprender. Nunca es temprano. Hay que estar siempre bien predispuesto para eso.